Hola, mi nombre es Ginette Serey, yo soy Peter Guerrero y somos Artecicla. Artecicla es una pyme sustentable en la cual nosotros hacemos esculturas con neumáticos en desuso. Nosotros somos un matrimonio, llevamos 28 años de casado, tengo tres hijos y esto del trabajo con neumáticos comienza casi como una humorada en realidad. Sin casi darnos cuenta, vimos unos trabajos de jardinería muy bonitos en el sur, en vacaciones, y llegamos a la casa y dijimos, oye, ¿podemos hacer esto que vimos allá en el sur? En cada escultura salen de la calle unos 70 neumáticos mínimos, en una escultura más o menos de este puro porte, el pingüino. Entonces nosotros, al ver cuánto estamos retirando de las calles, ya eso ya nos llena el alma, porque estamos cooperando para el medio ambiente, para la futura generación que viene. Mira, nosotros no tenemos estudios de arte, ese es un plus también que tenemos, porque mi esposo es analista programador, yo soy asistente dental, nada que ver con el arte, pero a lo mejor nace de la gran pasión que tenemos en esto que hemos ido aprendiendo. Este, el pingüino emperador, este sacó un premio, un tercer lugar en CCU, con esta obra que se llama Mamá, dame comida. Mira, es precisamente por la escasez de alimento que tienen los pingüinos y esta es la forma original, es la forma original que se pone el pingüinito para que la pingüina le dé el alimento, el pescado. Este es el último, está saliendo ahora al aire con este, es el rey del ajedrez mágico de Harry Potter. Quisimos hacer este desafío porque, como ustedes se fijan, tiene muchos detalles y yo creo que este también es uno de nuestros trabajos estrella, destacados. Bueno, estos cuadros nosotros los hacemos más que nada para enseñar el reciclaje a través de talleres a los alumnos de distintos colegios. Como se ve, hay una jirafita, una cebera, también tenemos por ahí atrás un cuadro de Alfonsi. Nuestra meta es que nos conozcan en todo Chile, digamos. Arica, a Tierra del Fuego, que estén presentes en nuestras esculturas. En cada parque que hay en escultura, en cada empresa que tenga que ver con el neumático que hay en escultura, mucho mejor que estén acopiadas por ahí en vertederos o en ríos. Así que, Artecicla, queremos seguir creciendo. Los invitamos a visitar nuestra página web www.artecicla.cl Nuestro Instagram, llamado igual artecicla.cl www.artecicla.cl www.artecicla.cl